¿Qué tal? Buenas noches a los compañeros en el estudio de los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, hacia algunos momentos se ha decretado receso en la sesión plenaria ordinaria de este martes. Hay que señalar que esta sesión plenaria reanudó alrededor de las 5.30 de la tarde. En ella, las fracciones legislativas del partido Nuevas Ideas, PCN, PDC, así como Gana, presentaron la terna o los perfiles que ellos consideran son la mejor opción para conformar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como lo apuntábamos el día de ayer, la Comisión Política decidió no depurar la lista de estos 30 candidatos y mandar al pleno a los 30 para que sea este pleno legislativo quien decida quiénes serán los magistrados, propietarios y suplentes. En nombre de las fracciones de Nuevas Ideas, creemos que todos los candidatos que hemos mencionado, estamos seguros, cumplen los requisitos, tanto técnicos como éticos. Número 12, José Ernesto Clímaco Valiente. Número 13, Henry Alexander Mejía. Y número 14, Enrique Portillo Peña. Esta es la lista. Y precisamente tras la presentación de los perfiles, el diputado Cristian Guevara del partido Nuevas Ideas, con mayoría dentro de este pleno legislativo, también propuso que este día solo se elijan a los magistrados propietarios del tercio, como conocemos, de la Corte Suprema de Justicia. También propuso que Óscar Querés, quien es actual presidente de la Corte y por ende de la Sala de lo Constitucional, también sea reelegido. Dejemos la elección de los suplentes, que son más para una fecha posterior. Esa sería mi primera petición, que se discuta aquí en pleno si los otros partidos políticos están de acuerdo. Y mi segunda petición, que también va en el mismo sentido, dada la importancia de no poder dejar a Céfalo, al órgano judicial, quisiera que se discutiera también en el seno de la Constitución Política la elección y reelección de la cual magistrado el presidente Óscar López Jerez. Nosotros vamos a acompañar, vamos a apoyar la propuesta de Óscar López Jerez para que él siga siendo el presidente del órgano judicial y por ende también de la Sala de lo Constitucional. Más temprano, antes que reanudar a la sesión plenaria de este martes, conversamos con el partido de Arena, así como el diputado Johnny Wright del partido Nuestro Tiempo y ellos aseguran de que este proceso es inusual y ellos catalogaron de irregular el proceso. Además, el diputado René Portillo Cuadra de Arena nos dijo que siempre sería una repartición de cuotas partidarias. No tiene precedentes, es sumamente irregular y es bastante peligroso que quede como precedente el alterar o no haber seguido el proceso como establece el reglamento. Es el mismo reparto que se ha hecho en años anteriores, lo que cambian son los partidos políticos. En realidad, cada uno de ellos va buscando colocar a sus propios militantes o probablemente a sus propios magistrados a la sala. Hace algunos momentos los parlamentarios aprobaron con 64 votos a favor y 3 en contra que solo se elijan a los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los suplentes quedarían, como lo apuntaba el diputado Cristian Guevara, para otra sesión plenaria. También el diputado presidente Ernesto Castro acaba de convocar a la Comisión Política porque se aprobó dentro del Pleno que esta comisión, que el dictamen favorable emitido ayer, regrese a la comisión y obviamente esta comisión conozca los perfiles o los listados que habrían presentado los partidos PDC, PCN, Gana y Nuevas Ideas. Hasta este momento, esta es la información que tengo, compañeros. Nosotros nos quedaremos pendientes de quiénes serían los cinco magistrados propietarios que se estarían juramentando esta noche. Es decir, Maggie, que quienes han presentado listas son PDC, PCN, Gana y Nuevas Ideas. En efecto. Así es, Tony. Si me permiten, compañeros, les puedo leer el listado que presentó el partido Nuevas Ideas. Los perfiles que ellos han considerado que son la mejor opción para estar al frente de la Corte Suprema de Justicia. Ellos son Sandra Luz Chicas, Enrique Portillo Peña, Nidia Oneida Cáceres, Nelson Palacio Hernández, Basilia del Carmen Portillo, Alex David Marroquín, José Ernesto Clímaco, Miguel Ángel Flores, Ricardo Torres Arrieta, Henry Alexander Mejía, Raimundo Alirio Carballo, Carla Ivette Peña y Héctor Arnoldo Bolaños Mejía. Cabe señalar que algunos de estos perfiles de los diferentes grupos parlamentarios han coincidido, compañeros. Pero, como les repito, a esta hora se reunirá la Comisión Política y conocerá estos perfiles y ellos luego regresarán al Pleno para hacer la discusión y la votación final. Maggie, en el caso del magistrado Jerez, el actual presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, él no es parte de la lista de las 30 nombres que fueron propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura ni por la FEDAES. Entonces, ¿cuál es la justificación que lo respalda? Pues, precisamente, esta propuesta fue hecha por el diputado Cristian Guevara de Nuevas Ideas. Sin embargo, él no ahondó cuál sería la justificación o por qué se estaría haciendo esta petición. Sin embargo, cabe señalar que esta propuesta fue secundada por el partido PCN, también por Gana y por el partido PDC. Sin embargo, se desconoce cuál sería la justificación.